Y ya estamos de vuelta aquí con nuestro código una vez más. Como habéis hecho limpieza y he quitado bastantes cosas, he quitado todas las imágenes y todo eso, porque nos vamos a centrar ahora en otro aspecto importante, que es el tema de la entrada, porque de nada nos sirve tener un juego si no puede ser controlado por el jugador. Como mínimo que se pueda tocar en el móvil o si estamos en un escritorio que se pueda tocar alguna tecla del teclado, se puede usar el ratón o lo que sea. Como estamos centrados en Android, porque es un desarrollo de aplicaciones para Android, voy a darle más prioridad a lo que sea trabajar con Android, y en Android nuestro dispositivo principal va a ser el dedo, que es lo que nos permite tocar la pantalla en una pantalla táctil. Existen más formas de controlar evidentemente un juego en Android, por ejemplo tenemos las teclas físicas, en el caso de que el móvil tenga teclas físicas, o las teclas de volumen, o todo este tipo de teclas, o incluso a lo mejor algunos móviles especiales tienen un teclado físico y se puede controlar con el teclado, pero principalmente nos vamos a centrar en dedos. Y para trabajar con la entrada en general tenemos dos formas de hacer esto. En primer lugar, LiveGDX en su famosa clase GDX tiene un complejo sistema de entrada, que es el input, mediante el cual podemos trabajar con distintas cosas de la entrada, por ejemplo podemos comprobar si acabamos de tocar la pantalla, si la pantalla está siendo tocada, si estamos en el ordenador a lo mejor nos interesa comprobar si la tecla está pulsada, podemos obtener el estado del acelerómetro, podemos obtener cómo de girado está el teléfono, podemos obtener la rotación, podemos comprobar dónde está el ratón, en definitiva podemos hacer un huevo de cosas, incluso podemos vibrar el teléfono, todo esto a través de input simplemente. Evidentemente si intentamos vibrar el ordenador no vamos a conseguir que haga nada, este método por sus propios medios no va a funcionar en un ordenador, se entiende porque los ordenadores no vibran, pero es un claro ejemplo de que por medio de input podemos hacer todo tipo de cosas, y en concreto nos vamos a centrar en tocar la pantalla. Como las pruebas las hacemos en un ordenador, en un ordenador en vez de dedo tenemos una cosa que se llama ratón, funcionan exactamente igual, ningún problema por eso, pero por ejemplo podemos comprobar si la pantalla está siendo tocada con el método isTouch, el método isTouch devuelve verdadero si la pantalla está siendo pulsada, y por ejemplo podemos decir, a ver, si está tocando la pantalla, pues pone el mensaje estás tocando la pantalla, y cuando ejecuto esto, si toco la pantalla en ese momento, como veis la terminal se me llena de mensajes que dicen que estoy tocando la pantalla, evidentemente. ¿Por qué tantos? Pues porque como ya os dije al principio de los tiempos, render se puede ejecutar de 30 a 60 veces por segundo, y cada vez que se ejecuta el render se comprueba y se imprime, entonces es normal que se imprima tantas veces, porque al fin y al cabo se está haciendo esta comprobación un montón de veces. Pero por ejemplo, en vez de isTouch, lo que podemos preguntarnos es si acaba de ser tocada, y esto lo que hace es que te devuelve verdadero una vez, y hasta que no vuelvas a tocar la pantalla por separado no te vuelve a devolver verdadero, entonces es mucho más conveniente si simplemente queremos detectar si ha tocado la pantalla, por ejemplo cuando vayamos a hacer el salto, si ha tocado la pantalla, pues toca, y ahora te dice que la has tocado, pero no lo imprime un montón de veces, lo imprime una vez. Si yo levanto el dedo del ratón y lo vuelvo a pulsar, vuelve a aparecer el mensaje por la pantalla, pero cada vez que yo haga clic aparece, y no aparece decenas de veces, aparece una vez y ya está. Ahora sí, porque lo estoy pulsando muchas veces, pero bueno, que no aparece un montón de veces. Por completar esto, aunque ya digo que no me interesa centrarme en mi escritorio, porque esto es un curso centrado en Android, evidentemente si tenemos un teclado físico en nuestro teléfono o estamos en un escritorio, tenemos otro método que es IskyPress, para comprobar si hemos pulsado una tecla. Y aquí lo que tenemos que hacer es usar como parámetro la tecla que queremos comprobar si está pulsada. Y estas teclas se guardan en una clase especial, que es input.keys. Y todas las teclas que hay en la clase keys. No solo hay teclas de ordenador, como os fijáis, tenemos la tecla A, la tecla B, las teclas de un ordenador, las teclas normales, por ejemplo, si estáis en un teléfono que tiene teclas físicas, pero por ejemplo la tecla atrás en un móvil, o la tecla Home también en un móvil, o incluso las teclas de volumen, volumen abajo, volumen arriba. También hay algunas teclas un poco curiosas, como por ejemplo las teclas multimedia, o las teclas… esta me ha llamado la atención ahora que la he visto, la tecla L1, L2, R1, E2… oficialmente no hay soporte para PlayStation en DVDX, o sea que no sé realmente qué pintan aquí estos… bueno, supongo que para la consola esta que tiene Sony, la PSP esta que tiene Android, no me acuerdo de su nombre, pero imagino que para eso existe. Pero bueno, que es bastante curioso la cantidad de cosas que podemos hacer con las teclas, por ejemplo si estamos haciendo un juego para esa PSP, que si no me acuerdo su nombre, pero si la tenemos, pues podemos… creo que… no me acuerdo el nombre realmente, pero bueno, que podemos hacer un juego para esa PSP especial utilizando estas teclas, utilizando círculo… bueno, todas las que hay realmente. pero aún así todos estos se caracterizan por una cosa, y es que como veis, como hacemos la comprobación en el if, siempre, 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 incluso aunque no hagamos nada, incluso que abramos el juego y lo dejemos así quietecito, sin hacer nada, siempre se está haciendo el if, si se está tocando la pantalla o si se está pulsando la tecla, que es utilizar los procesadores, que eso es un sistema que es asíncrono, que es bastante más funcional que simplemente hacer preguntas.